Acaba de empezar la campaña agrícola en la provincia de Almería y ya tenemos que denunciar desde la organización agraria COA el incumplimiento de la ley de cadena agroalimentaria. Hay algunos productos que han caído de precio en estos últimos días, como es el caso del calabacín, que se está pagando por debajo de los 30 céntimos a los agricultores y eso está por debajo de los costes de producción y también hemos visto caídas de precio en el caso del pepino de Almería. Esto lo vamos a trasladar a la Agencia de Información y Control Agroalimentaria, que es la que tiene que vigilar que se cumpla la ley, ponerlo en conocimiento para que investigue qué está ocurriendo y qué empresas están pagando a los agricultores por debajo de los costes de producción. Sabemos que estamos en el arranque de campaña y que tenemos competencia de otras zonas de producción, también hay producción al aire libre, pero no podemos permitir que año tras año se vuelva a repetir esta situación y es que cuando llegamos al mercado los precios se hunden y, sin embargo, siguen siendo muy altos para los consumidores, porque el consumidor no se está beneficiando de esta situación. Por lo tanto, exigimos a la Agencia de Información y Control Agroalimentaria que investigue, simplemente que investigue a estas empresas que a día de hoy están comprando productos por debajo de costes de producción. Gracias por ver el video.